La noche había ido acorralándolo hasta la puerta del bar, buscando el alimento de siempre. No entendía por qué cada vez terminaba allí dándole de comer a sus ojos como podría serlo un carnicero cruel. Lo único cierto era el sabor que le anticipaba a su boca de sólo pensar en lo que vendría, el vértigo de sus papilas gustativas empujándolo a entrar con la ilusión pegada a las retinas. Cuando ella entró al bar, él estaba en la mesita del fondo, alumbrado escasamente por una luz diminuta, pegoteada de moscas. Al verla quedó fascinado. No pudo dejar de mirar su descomunal belleza que se esparcía por toda su figura, dejando casi al descubierto unos blancos y enormes senos que apretujados en un escote redondo era todo el atractivo de un pequeño vestido negro. Sus piernas interminables se alzaban sobre unos tacones plateados que la fueron acercando lentamente hasta la mesa pegada a la barra. Allí le esperaba el hombre, un par de whiskeys y la posibilidad de una pasión. Bajo la lúgubre luz, el de los ojos de hambre, la vio avanzar, detenerse a pocos pasos de él, sentarse en la mesa con otro. Y supo qué iba a ser ella. Cuando comenzó a destilar sueños, mirándola fijo, sin pestañear, sin distraerse con nada, sin pensar en nada. Solo sus senos frondosos eran todo el horizonte en el que se apoyó su mirada. Y en esos pensamientos estaba cuando en la mesa cercana a la barra, a ella, le entraron a faltar los senos. Luego, su cabello se fue borroneando hasta quedar calva y sus manos desaparecieron de las manos del hombre con el que estaba. Este sorprendido levantó la mirada y entonces vio que la mujer estaba pelada. No quiso decirle nada por temor a molestarla. Pensó que tal vez era cosa de la moda y siguieron hablando. Ella sin senos, sin cabello y sin manos. El acompañante de la mujer se tragó de un saque el vaso de whisky porque al mirarla tuvo una sensación espantosa, como que a ella se le estaba desdibujando la boca. El terror aumentó cuando notó que algo faltaba debajo de la mesa, algo como sus hermosas piernas largas, con las que hacía instantes había estado jugando bajo el mantel. Tampoco dijo nada. Supuso que el alcohol que había ingerido con el estómago vacío le estaba provocando efectos catastróficos. Prefirió callar y seguir hablando de cualquier cosa que no demandara mucho esfuerzo de su parte. A esas alturas de la charla, la mujer había perdido parte de su rostro y solo era un torso sin senos. Ya francamente aterrado, le dijo a su compañera que mejor fueran a caminar por ahí y así tomaban un poco de aire. Cuando dio la espalda para llamar al mozo y pagar, la mujer terminó desapareciendo por completo. Al darse vuelta, ella no estaba. Había quedado sobre la silla del tapado de piel y la cartera. Se levantó completamente desconcertado, con un horror espantoso y una extraña mezcla de alucinaciones terroríficas. Se fue hasta la barra del bar a ver si la veía por algún lado. Al pasar por la mesita del fondo, le llamó la atención algo que lo dejó paralizado. En pleno éxtasis, un par de ojos de gran tamaño se encajaban en el rostro inexpresivo de un hombre solitario. De sus cuencos salían tremendos dientes afilados, por entre los cuales se veían mechones de cabello rubio y lachas negras de lo que pudo ser un vestido. Como pudo, el hombre atravesó la puerta del bar y vomitó su horror en la vereda. Adentro quedaban, entre las penumbras, mesas ocupadas. Ya era tarde, casi amanecían. Dos camareras acomodaban las sillas y mesas antes de cerrar el local. Contra la pared, una silla abandonada sostenía un abrigo y una cartera de mujer. Y en el fondo, allí donde casi no llegaba la luz del salón, el hombre de los ojos hambrientos dormía en su siniestra borrachera de placer y gula. Esa noche no se iba solo. Bajo la mesa podía haberse tirado un zapato de tacón plateado. El otro había quedado a medio camino entre sus manos y uno de sus ojos empachados.